¡Hola chicos o hola chicas! ¡Hola desea! ¡Estamos aquí en Dragon Ball Z! Y bueno, deciros que... Bueno, no se me jodió el mapa No me grabó el segundo capítulo Y como ya había adelantado bastante, ya había invocado a Raditz y tal Pues no me grabó Entonces para traeros el capítulo 2, ya con Raditz hecho, no se me hizo muy tal Entonces lo que hice fue volver a crear el mapa con la seed que tenía Con el creativo me hice todo esto Como no tenía más o menos, me puse las cosas que tenía Más o menos, solo que, bueno, las herramientas no las tengo gastadas, como podéis ver Y más o menos tengo todo lo que tenía, ¿vale? Y ya está, lo que os quería decir Como tenía lo del rey minimapa y todavía Pues me aparecen los puntos que tenía Solo tenía uno y aquí está quemando un pollo ¡Pollo! ¡Una oveja! ¡Oveja! ¡Sal de ahí, oveja! ¡Oveja! ¡Salta conmigo! ¡Salta! Hostia, es inmortal la oveja, tío Coño A lo mejor tiene superpoderes también Vete tú a salgar ¡Pollo! Hostia, muere el pollo Venga, vamos a coger el huevete Y vamos a buscar Saiba Mans De esos Bueno, a ver Descubierto cosillas Con la F Podemos volar Mira, ves Podemos volar Así chachi guay Nos podemos tirar Y no nos pasa absolutamente nada Vale, con R podemos correr Que en total corre lo mismo que Si le diéramos a la W dos veces O sea, es la misma mierda Y éste ya empiezan a tocarme los cojones Pero dame cositas No me dio nada Bueno, chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a Si tú vas a hacer la espada Después te quiero ver Venga, vamos a buscar más Saiba Mans Y bueno, si le dábamos a letra L Nos viene lo que es la saga, ¿no? De Dragon Ball Aquí dice Saiba Mans ¿Quiénes son? Mátalos y Aprenderás más, ¿no? O sea, aprenderás de ellos, ¿no? O sea, que supongo Que por eso me dan las bolas de aquí y tal Y a ver si hacemos el Kamehá también Y hay que buscar bolas de dragón Tenemos que hacer un montón de cosas Mira, ahí tenemos uno Está así medio despistado Ve aquí, ve aquí ¡Oh! ¡Oy! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No se vale, no se vale, no se vale! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Muere ahí No me disteis nada, tío ¡Puto rácanas! ¡Hostia, tengo que comer! ¡Tengo que comer ya, eh! Que por cierto La historia Tuvo Me habéis dicho Que esto está muy alto Entonces vamos a A bajarle un poquillo Lo malo es que no voy a escuchar los mobs Y eso No me gusta mucho Bueno, pues como os digo Vamos a cargar Daros las gracias a todos Por cierto La serie Tuvo Tuvo mucho éxito Para mí en dos días Doscientas y picas reproducciones Es mucho O sea, es una barbaridad Para mí Y pues nada Muy agradecido A la gente que vio el vídeo A la gente que se suscribió también Y nada Pues Como me preguntasteis Que si va a demorar mucho Porque Llevo dos días sin subir La serie Pero a ver También entender que tengo Más juegos Tengo más series abiertas Y A ver Lo ideal sería Subir Minecraft Cada día, ¿no? También tengo la serie natural Que ya, bueno Acabo de hacer un capítulo también Que lo voy a subir Seguramente después de este Mira aquí tengo carbón Pero yo no quiero carbón Muere Bueno, no mueras Venga Pasa nada Soy Goku Soy bueno No me gusta matar Tío, es que no encuentro nada Mira aquí Venga, la fiesta de los cerdos Todos aquí Hostia Esto es una orgía de cerdos Joder, tío Uy, que me caigo Me caí Vamos a ver Se va mal ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Dejaros ver Joder, tío Mira, más cerdos, tío Eh, una cuevilla Eh, más cerdos Aquí hay uno, mira Ey, ven aquí Ahora me toca a mí atacar Eh, mira, aquí ya me dio cosillas Bien A ver, en la música de Minecraft Como que no queda en Dragon Ball, ¿no? Pero ¿Qué vamos a hacer? Eh, aquí hay otro Ven aquí Ey, cabrón Ey Venga, ahí está Ya tenemos para invocar a Raditz, chicos Y para hacerme el Eh, una bola de dragón Una bola de dragón Fuera, fuera, fuera Eh, otro Venga, venga, venga aquí Venga, ahí Vale, vamos yendo para casa Vamos a hacer entonces la La invocación de... Ey, espera, 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 espera Necesito cacao Así también aprovecho Me llevo cacao He escuchado un perro Mira, aquí tengo cacao Bueno, con tres En un principio tenemos suficiente Pero vamos a llevarnos otros tres más Vale, perfecto Ay, perrito, mira que rico Venga, vamos Vámonos, vámonos O para casa Voy cargando por mientras Ya estamos Vamos allá Eh, bueno La barra del ki, como veis Según el nivel que tengáis Va... Va... Concentrando más poder, ¿no? Entre comillas Joder, tío Estoy muriendo de hambre Y no tengo espada Lo bueno es que con el pelo de Goku Doy unos hostiazos bastante Bueno, mira, ahí tenemos otro Venga, aquí te voy a dar un crítico de estos Bueno, crítico A ver Tampoco afecta Lo que no sé es que son esas cosas que hay en el suelo Un esqueleto Escucha un esqueleto Venga, vamos Vamos Pollos Aquí entre pollos y ovejas, tío Venga A ver, vamos a hacer entonces Mira, ya tengo aquí para hacer el Kamehá Eh, ya tenemos Kamehá Venga, vamos a hacer lo de Raditz Que creo que era así Correcto Venga, vamos a guardar esto Esto también Que no nos hace falta Eh, por cierto Ya que tengo esto Vamos a hacernos Una... La armadura De los Saiyans Eh... Y para las botas Nada más, ¿no? Sí No pasa nada Venga Nos hacemos las botas Y el peto Eh... A ver Ahora con esto creo Que con el cacao Hacíamos las sombreras Y... Ahí está Venga Ahí está Venga Vamos a invocar a Raditz Eh... De noche No De noche no O de noche sí A dejarme ver que tan... Tan de noche es Bah Sí, sí nos da tiempo Vamos a hacer a Raditz Ey Ciérrate Eh... Vamos a probar el Kamehá Por cierto Con la oveja Toma, coño Mirar pa' aquí El agujero que hace De noche Bueno, venga Vamos a cargar Y vamos a invocar a Raditz Que bueno Raditz no... No tiene mayor complicación La verdad Y lo voy a invocar Por aquí Al lado de mi casa Venga, aquí mismo Plas Ey Ya llegó Llegó en la cápsula Hermano Hermano Sal de ahí hermano Hermano Soy yo Soy Goku Soy Kakarot Mírame Soy Kakarot Sal de ahí Coño Uy, coño Te voy a matar a Pungetazo Venga, venga aquí Venga por mí Oye, quita menos Raditz Que... Venga, ya está Ya lo hemos matado Y nos deja la bola esta Tío Ey Puedo entrar Ey Ah, mira Podemos ir a Namek A Vegetta Y a la Tierra A ver, vamos a ir a Namek Sé que no me toca ir a Namek Perdón Pero venga Vamos a ir Vamos a ver Que se cuece por ahí A ver No debería de usarlo ahora No, lógicamente Of course Pero no sé Bueno Debajo del agua Tío Qué asco Ey Vacas del bioma De setas Tío Vamos a cargar Que no me fío No me fío Ey, mira Ahí Hay Hay guerreros De esos Ey, pero que están volando Ey Pasa Sube aquí Están volando Tío Y las vacas también Ah, bueno No se ha cargado el mapa Vale Bueno, vamos a irnos de aquí Era solo por tonto Ey, qué es aquello que está ¿Portal o qué? ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? Vale, venga Ya estamos cargados Vale, mi nave está aquí Voy a ponerle aquí una marquita Por si las moscas Por si volvemos Eh, nave Venga, ya está Hasta luego No, Kamehame no Vamos a ir a ver El planeta Namek Digo, ¿así a Namek? No, a Vegetta Sí Vamos al mundo Vegetta A ver qué hay por aquí Mediodía Encacho, hostia Me acabo de dar Eh, mira Hola Soy Kakarot Soy de los vuestros No me atacáis Ahora es la cosa Si yo los ataco a ellos ¿Qué pasa? Pero déjame alejarme Por si las moscas Y no te muevas No te muevas No te muevas Uf, se ha salvado Uy, yo no me ponía No, 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 no Vale, desea La acabas de joder y bien además No, 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 déjame, 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 déjame No No, 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 no No me mates, no me mates Uf, me largo, me largo pa casa, tío Hasta luego Hasta luego Venga, el 3, vámonos Vamos para casa Uy, llegamos de noche, tío Y estoy titiritando aquí Y sin comida Ey, vamos I need some help Vale Venga, vamos a poner, a cocer esto Entonces, vamos a ver Vale, para invocar a los otros Es esto que me dio Raditz Y creo que eran Había que rodear esto, ¿no? Creo, no lo sé, déjame ver Pero no me va a llegar de todas maneras Está aquí, vamos a ver Sí, no me llega Voy a tener que matar más bichitos de estos Así que venga, vamos a guardar esto La bola Esto también Y esto Venga, tengo la comida Vamos a comer Vale Entonces necesitamos, chicos Ir a matar más monstruos Y... Ay, espera, espera Esto está mal Ir a conseguir más... ¿Cómo se llama? Más bolas Conseguir más keys Subir de nivel Porque si no... Cuando vengan los... Los... Napa y... Y Bechet También van a meter hostias como panes Para que no hay nada Así que venga Vamos a ir a buscar Saiyaman Y nos vamos cargando por mientras ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Salir de vuestro escondite Vamos Pollo A ver, es una mierda Ir caminando Joder Y darle a la V Para cargarlo Cuidado con la lava Desea Que por mucho Goku que seas ¿Cómo tarda en cargar esto, chico? Vale, ya estamos Venga Vamos a buscar Saiyamanes Saiyamanes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, también puedo volar Tío, es que no Bueno, es que Volar también te quita Te quita Te quita el key, ¿sabes? Mira, una bola de dragón Para mí Otra bola de dragón Para mí Ey Oye, que mal carga esto, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale Vale, 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 vale Vale A ver No, por aquí A ver Por aquí vi cosas amarillas, tío No sé si era lava O eran calabazas No, pues eran calabazas Mira Mira, ahí tengo uno Allá abajo Vas a morir Vas a morir Prepárate a luchar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Puto cerdo Que susto me diste Cabrón Muere Bueno, seguimos con la cerdada Padre Eh ¿Esto qué es, tío? Me gustaría saber ¿Qué es esto? ¿Un bug? Ah, mira, ahí hay otro Ven aquí Venga 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 Venga, vamos a cargarnos un poco Y subirnos del nivel Bueno Menudo Goku estoy hecho, tío De unos saltos de mierda Sé que con cuál era, tío Se podía saltar con una tecla Pero es que no me acuerdo ahora Ah, es con la X Vale Pero no es compatible con el minimapa tampoco, tío Voy a tener que cambiarla Eh, vamos a ver No hay nada, tío Es que no encuentro nada Ni bolas Ni sayamanes Bueno, ya llevo dos bolas más Pero bueno En el capítulo que os había grabado anterior Conseguí varias, eh De hecho, creo que invocara al dragón y todo Bueno, creo no Lo invoqué Debería ir por el suelo, eh Que si no Perritos Perrito A ver A ver, a ver, a ver Mira aquí otra bola Pa' mí No se ha ido a manes, tío Me estoy alejando de mi casa, eh Estoy alejando mucho de mi casa Pero a ver Tampoco creo que hagan respawn por ahí, ¿no? O sea Si matas a uno No quiero que respaneo más A ver Mi casa es hacia allá O sea que Vamos por aquí Bueno, no lo sé, chicos No veo a nadie, chicos Por favor Ayúdame Estamos en la selva tropical Con este mapa Que no lo ha cargado Pero ¿por qué se me baja el Kiko, eh? A ver Busos que queráis, eh Pero Vamos por aquí Que por aquí Si no se ha cargado Es porque no he venido Mira una bola Vale También se puede hacer un radar Para encontrar las Ay, aquí hay otro Venga Muere Muere Vale, necesito ocho de estos Solo tengo uno Más los que tengo en casa Tampoco son muchos Pero Mira, vamos a llevar un pantano A ver Mira, otra bola de dragón Camuflada Eh, ahí hay otro Venga, Kir Venga, Kir Eh, una bola Venga, Kir Va, pues te mueres ahí arriba Mira Vale, dame la bolita Para mí La bonita La bolita bonita Venga Otra bola Vale, ya tenemos siete Bueno, de hecho ya ponemos Joder Orgía de vacas, tío ¿Qué pasa con los cerdos Y con las vacas, macho? Venga, para mí Vamos a invocar al A dragón Venga Vamos a poner Siete Una Dos Tres Una Una Dos Tres Y ¡Wala! Pues mira ¿Qué quiero? Pues Eh Quiero una casa en la playa, tío A ver, a ver ¿Qué me das? Diamonds No quiero Catching Shard No sé lo que es Guaraná y Crystal Ya tengo Senzu Que no sé lo que Y Alien Chip El Alien Chip Vale, gracias Chicos, esto no avanza Mira, ahí hay otro Ahí hay otro allí Hay otro allí Junto a las vacas De la orgía Bueno, es pesado ¿Te enredaste ahí, no? Venga Chuparla por ahí A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pollos Setas Pollos Flores Setas Pollos Árboles Setas Pollos Calamardos Una cueva aquí más buggeada que el pupas ¿Eh? Mirad ¿Eh? Qué bug más bonito En fin Tío, ¿cómo se me descarga la... La barra? Joder Bueno, es porque subí de nivel, ¿no? ¿Y esto qué? A ver, Cer 2 Menuda orgía Tiene los anim... Bueno, soy tonto Lo puedo dar like y si puedo saltar, tío Pero bueno, en fin Lo que pasa es que como tengo lo del minimapa Voy a quitar... Voy a tener que quitar esa función Y ponerla en otro lado, ¿eh? A ver, vamos a venir por aquí Mira qué isla bonita Eh, alguien me sigue ¿Alguien me sigue? ¡Eres tú! ¿Veis por qué no le quería bajar el volumen? Porque hay veces Que no me entero, tío Bueno, chicos, vamos a ir... A casa Bueno, no te ha faltado... También nos puedo matar con el Kamehá, pero... El Kamehá gasta una... Chupa una energía, pero... Guapa, ¿eh? Necesito comer, tío Aquí no hay nada Quiero ver a ver si me puedo crear otra cosilla Creo que sí, ¿no? A ver, ¿qué me creo aquí? El Kiblast De aquí El Death Beam ¿Esto no es el de... El de Bechetta? Bueno, lo sé Vamos a dejarlo ahí Yo creo que con el Kamehá tengo suficiente Y si soy Goku Pues tendré que usar el Kamehá Vamos a comer carne cruda Que siempre viene bien Un poquito más Oye, que por cierto No estoy cogiendo comida de ningún lado Pero bueno, aquí tengo cerdícolas Cerdícola... ¡Eh! Ni uno de estos Vale, otra bola Vamos a matar a este cerdón Venga, aquí cerdón Oye, creo que quita menos... Quita más la espada de piedra, ¿eh? Y para el Ki que consume esta mierda ¡Eh! Te he hecho para por ahí Un rato, hombre Casi... Casi me voy a ir volando, tío Y así, mientras voy volando Voy cargando Y que hostiazo Me acabo de meter por el tiempo Pues nada, vamos volando Y cargando, ahora Tío, se huele mejor en el creativo La verdad Que con esto, ¿eh? Aparte es lento, tío Vamos a cargar esto Bueno, ahí nos faltan dos, tío Nos faltan dos Nos faltan dos Nos faltan dos Sí No, me falta uno, tío Pues venga, voy a buscar otro Ahora que duerma, lógicamente Venga, vamos a ir a buscar uno más A ver si ya podemos... Ya dejarlo hecho La invocación Y para el siguiente capítulo Pelear contra ellos Vamos a dejar estas bolas aquí El ki aquí Ya tengo once A ver qué puedo hacer con esto Con todo completo Creo que se podía hacer algo, ¿eh? Coño, ¿qué es esto, tío? Genkidama No sé lo que es, pero mira No sé si es la fuerza universal ¿Será? Ah, sí Vale, vale, vale Ya te has emocionado ¿Y esto qué es eso? A ver, ¿no? A ver, vamos a probar Es clipe Bueno, queridos hermanos Gracias por venir a la misa De esta tarde A ver, vamos a tirar esto Eh, no lo puedo tirar Sí, hombre, sí, sí, sí Menuda misa Estaba dando el pavo, tío Vamos a buscar de estos Eh, aquí había una bola, tío Yo la vi Eh, yo vi una bola ¿Dónde está la bola? Está aquí Gracias Otro creeper Ah, no Joder Mira, mueren de una hostia, tío Vale la pena, eh Venga, ya los tenemos Pollo Vas a morir, pollo Hostia, el pollo invisible, tío Mira, estos dos quedaron flipados Dijeron Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Ay, mira Hombre, mira tú Que me hace falta Gracias Tío, ya me había olvidado Que era Minecraft, tío Venga, así Venga, vamos a volar Pa' casa Así Venga Tío, pero Pues que casi, casi Vuela en En vertical, tío O sea, te mueves Muy, muy, muy poco Pero bueno En fin En fin Vamos a coger estos huevos Hacerme una tortilla Ahora pa' cenar Mira, esa oveja Es inmortal, tío Os lo digo yo, eh Mirar Mirar pa' aquí Si le doy un toque así Plim No No, no era inmortal Venga Vamos pa' casa Voy a dejar cocinando esto Que no tengo comida Tengo que hacerme comida, tío Me estoy dedicando más a hacer el tonto Y a... Vale Desea Es que eres el puto crack, chaval Sin esto no vas a hacer nada Ve ¿Y esto pa' qué sirve, tío? A todo esto Ah, mira Pa' hacer la... Ah, el radar, mira Necesito cuatro ¿Y esto se hacen? ¿Cómo se hacen? Un bloque de dragón ¿Y cómo coño se hace un bloque de dragón, tío? No sé Puta idea Me lo dará el dragón, supongo No sé I don't know Vamos a guardar la fuerza universal ahí Vamos a coger El Raditz Que ya lo tengo aquí Venga, hacemos esto Y ya está, chicos Y lo dejamos aquí Bien Ya podemos invocar a... A estos dos gilipollas Venga, vamos a dejar esto aquí Que me tengo que hacer una espada Y ya está Ey Eh, mira, sí me puedo hacer super saiyan Gilipollas Y yo gastando las bolas Es que soy tonto, tío Soy tonto Soy tonto No hay más Y al ser tonto Eh, pues Soy tonto Vale, vale Eh, vale Aquí está el traje de Goku Las botas de Goku Esta espada, tío Es la que quiero hacer Esta Oye, ¿esto qué coño es? Ah, se hace con el bloque de dragón Vete tú a saber Cómo cojones consigues el bloque de dragón Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado la serie Coño Este capítulo fue un poquito más aburrido que el primero Pero bueno Es lo que hay Aquí está Aquí me tenemos Vamos a A ponernos El Kamehá Y cargamos Y lo dejamos aquí, chicos Bueno, espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Venga Chao, chao